Como estamos entre mejores, vamos a presentar a continuación al mejor cantante, al mejor rapero nacional, premio otorgado por Hans Almedia este mismo año 2017, y él es Houston Boy. Un aplauso para él. Un aplauso para él, un aplauso para él. Un aplauso para él, un aplauso para él. Un aplauso para él, un aplauso para él, un aplauso para el cuerpo, un aplauso para él, un aplauso para él, Ham gone on andé Bakay. lle' fluj cá le loco para él, un aplauso para él, ganará mismo tiempo combinado por mí y tangente, a continuación en carnaval revelaba y desании nardes sobre él y era Tysoniana, pas чтобы éljesular la cara a un 가자, cuando ella l announced en muy ángeos tres matrimonios lämä nos valletvilles. Je me 120 M iso'ta caracuzera la casa du L�ie en un aplauso para él, elspéso est des planes como todas 있는 animales. ¡Suscríbete! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 La delinquencia y todo eso y el abandono escolar. Voy a improvisar algo de ello. El hombre se ha perdido durante la vida, hay una unidad de las mujeres, y la gente que vive, y en los hombres y se ha moviendo la vida, si ocurre la tradición. Y el hombre se ha perdido por la vida, y tiene un hombre que viene a un hombre que viene a un hombre, a un hombre que viene a un hombre que viene a un hombre, y a un hombre que viene a un hombre que viene a un hombre. Y yo creo que no se ha perdido. el elegido feliz cumpleaños hermano mayor y eres un grande porque creo que yo he realizado mi trabajo has revolucionado al público les has quitado a todos una sonrisa porque estaban como cansaditos y has hecho un milagro con ellos enhorabuena oye mira a mí me tienes que decir una cosa tú cómo haces para darle a la lengua tan rápido cómo haces eso es saber mantener el equilibrio es algo que ensayo todos los días para que me salga de un lugar igual donde hay gente de esa índole grande mayores gente con cultura buena educación espera a ver vamos a decir esto de que es cuestión de equilibrio no vale y cuestión de practicar pues como que tampoco porque yo creo que tú tienes que estar ha nacido desde pequeño hablando no naciste del vientre de tu madre ya hablando hace mucho que nací yo soy mayor que usted hace mucho que nací por algo me llaman en elegido quien se llamaba el elegido el hijo de dios y por algo me llaman en elegido también es el mejor rapero a nivel nacional lo acaba de demostrar o no lo acaba de demostrar o no un fuerte aplauso para que un tombo oye no estoy